Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy continuando con la serie de derivación, veremos la derivación primitiva. La derivación primitiva es el proceso de crear nuevas palabras a partir de palabras primitivas para así crear nuevas palabras pero que están relacionadas con la palabra original. ¿Pero qué es una palabra primitiva? Son palabras que no derivan de otras. Por ejemplo, dinamitar es un verbo derivado del sustantivo dinamita, mientras que leer es un verbo primitivo. Para el primer caso tenemos los verbos primitivos, que como sabrán, su infinitivo presente termina en AR, por lo que cambiando su terminación AR por O, A y E, tenemos respectivamente el sustantivo, adjetivo y adverbio del verbo primitivo. Por ejemplo, tenemos el verbo parolar que significa hablar en infinitivo presente y haciendo la derivación primitiva tenemos parolo que significa habla, palabra, el adjetivo que es parola que significa oral, hablado, el adverbio parole que significa oralmente. Por ejemplo, la parolo en canada, el habla en canada, la parola lingua en canada, la lengua hablada en canada, marcais lectas parole, marcais lee oralmente. Para el siguiente grupo de palabras primitivas que son los sustantivos, adjetivos y adverbios, estos tres grupos de palabras tienen en común que no se pueden derivar directamente a verbo. Siempre se necesita un sufijo verbal de acción para ello. Esto lo explicaremos en otros videos más adelante por qué se hace de esta manera. Empezando con los sustantivos primitivos tenemos, por ejemplo, el sustantivo oro y cambiando la terminación tendríamos hora. Por ejemplo, vaso en oro es lo mismo que decir hora vaso, recipiente de oro. Siguiendo con el video tenemos los adjetivos primitivos. Por ejemplo, tenemos el adjetivo colda, que significa frío. Si lo deriváramos en sustantivo tendríamos coldo, que significa objeto, persona, proceso frío. Actualmente es un consenso utilizar el sufijo aj para los entes no comunicacionales y la o para los entes comunicacionales. Por eso es que coldayo sería objeto frío, proceso frío y coldo sería persona fría, animal frío. Pero esto es solamente un consenso porque coldo realmente puede significar objeto, persona, proceso frío. Y para el adverbio tenemos colde, que significa fríamente. Recuerden de que los adverbios regulares en español terminan en mente. Para el siguiente grupo, que son los adverbios, tenemos por ejemplo morgue, que significa mañana. Su adjetivo sería morga y su sustantivo sería morgo. Tendríamos morgue mañana morga, que es un adjetivo. Por lo tanto, tendría que ir acompañado de un sustantivo, tendríamos la morgadío, el día de mañana. Y morgo, que es el sustantivo, podría ser la cosa de mañana, la persona de mañana, aunque sería muy raro. Incluso sería más raro morgallo, que significaría aplicando el mismo criterio de consenso, la cosa de mañana. Si bien la regla permite hacer esta derivación en las palabras, recuerden de que todas las palabras que se derivan, no necesariamente las palabras vayan a ser de uso común. ¡Gracias!